El día de ayer tuvimos la oportunidad de conocer a la pianista suiza Luisa Splett, quien está estudiando actualmente en el Conservatorio de Rusia. Acompáñanos a ser parte de su presentación y a platicar un ratito con ella. Acompáñanos a ser parte de su presentación y a platicar un ratito con ella. También se ha presentado en muchos escenarios internacionales, en países como Estados Unidos, Rusia, en fin, también aquí en la América Latina. Y a hoy nos da mucho gusto haberla visto aquí en la capital del Caribe Mexicano. Así que ya que les di a todos un preámbulo de todo lo que has hecho, cuéntanos qué es lo que más disfrutas de tocar cuando tocas el piano, qué es lo que más disfrutas. Pues yo trato de disfrutar la música que estoy tocando, porque claro, un proceso es aprenderse todas las obras, pero ya uno estando en el escenario de verdad puede disfrutar. Y yo me siento como una especie de medium entre el compositor y el público, para pasarle todas las emociones que siento yo y que sintió el compositor en su momento para el público. Además de que nos das un breve preámbulo de lo que quiere decir esta canción, y creo que te ayuda también a ti a disfrutarla más. Claro, por supuesto, y aparte que sé que ya el público está entendiendo un poco de qué se trata, y es mucho más fácil entonces. Y por ejemplo, de todos los lugares que has conocido, bueno, yo sé que es muy bonito, como tú dijiste, estar aquí. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado de estar aquí en la capital del Caribe Mexicano? Pues hemos hecho algunos paseos, hemos ido a la Laguna del Bacalar, hemos ido al Cenote Azul, hemos ido a Cancún, a Tulum. Creo que lo que más me gustó fue la Laguna del Bacalar, hasta ahora, es precioso. Pero en general las playas de aquí, todo parece un paraíso, así que yo muy feliz por eso. Qué bueno que te estés divirtiendo, que te haya gustado mucho, y pues aquí te vamos a esperar con las puertas abiertas. ¿Cuándo tienes planeado volver o todavía no hay fecha? Pues fecha concreta no hay, y cuando me inviten, yo vengo. Ahí está. Sí, sí. Así que ahí está, ya lo saben, la pueden invitar. Y a ver, en el momento que tocas, yo me di cuenta que tienes a diversos autores en tu repertorio, ¿con cuál de ellos te identificas más? Pues, de hecho, mi compositor favorito es uno que no toqué hoy día, que es Schubert, que es un compositor romántico. Pero en general los románticos me gustan mucho, me gustan mucho Scriabin, que toqué hoy día, y me encanta Liszt. Liszt es, pues, la lleva. Es la que más disfrutas. Creo que todos disfrutamos tu música esta noche. Muchas gracias por haber platicado un ratito conmigo, con nosotros. Y bueno, pues no me queda más que desearte el mayor de los éxitos, y que continúes. Y ojalá te veamos muy pronto aquí en la capital del Caribe Mexicano otra vez. Pues yo con gusto vengo. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno que en la capital del Caribe Mexicano haya cada vez más eventos de primer nivel como los del día de ayer. Así que le deseamos el mayor de los éxitos a nuestra amiga la pianista Luisa Splett para que siga llevando la música que tanto le gusta a lo largo del globo. Mi nombre es Sandy y esto es TodosTV.com Transmitiendo desde la capital del Caribe Mexicano para el mundo.